Más de 180.000 estudiantes pertenecientes a los 16 distritos educativos Régimen Sierra-Amazonía de la Coordinación Zonal 3 se beneficiarán con la entrega de uniformes escolares para el periodo 2017-2018. En las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, los uniformes escolares se entregan a planteles en el área urbana correspondientes a los niveles de educación inicial, mientras que en el área rural se adjudican uniformes a estudiantes de todos los niveles, desde educación inicial hasta bachillerato, situación similar que se realizará en la provincia de Pastaza. El total de la dotación de uniformes para los establecimientos educativos hispanos es de alrededor de 150.000 uniformes. En el caso de los uniformes bilingües, es de alrededor de 36.000 uniformes. Estos últimos deberán conservar los rasgos de identidad de cada pueblo, nacionalidad. El monto que vamos a invertir en la confección de uniformes de la Zona 3 supera los 6 millones de dólares. Al momento, se realiza la recepción de uniformes confeccionados por artesanos de cada localidad, impulsando así también el programa Hilando por el Desarrollo, que prioriza la utilización de materia prima ecuatoriana. Esta dotación se efectúa verificando los estándares de calidad de cada kit, que consta con tres camisetas de cuello redondo, dos pantalones calentador y un buzo bordado. Mediante esta gestión del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, garantizamos que los estudiantes acudan desde el primer día de clases con los insumos necesarios para su proceso de enseñanza-aprendizaje.